¿Qué es el pie equinobaro? Dentro del tratamiento vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento ortopédico, que es el uso de una férula que va a corregir lo que es la postura del pie y también el uso de un zapato adecuado en el problema del pie equinobaro. Ahora vamos a hacer una serie de ejercicios o actividades que se pueden realizar en casa, teniendo en cuenta que mi paciente es un niño de 5 años que nació con el pie equinobaro izquierdo. Vamos a iniciar con un masaje, lo que va a permitir la relajación de los músculos antes de ponerlo a hacer cualquier actividad. Es necesario relajar lo que es la musculatura. Vamos a empezar con el masaje. Lo vamos a acostar al nino. Vamos a hacer uso de una crema para no dañar lo que es la piel del niño. Hacemos el masaje desde el pie hasta lo que es la articulación de la rodilla. Va a ser un masaje superficial, siempre teniendo en cuenta en no dañar lo que es el tendón de aquí, que sabemos de qué es el que está cortado. Hacemos el masaje en lo que es en la planta del pie, para así mejorar lo que es el arco plantado. Y aquí aprovechamos para hacer lo que son las movilizaciones de tobillo. Sabemos que el pie está invertido hacia adentro y hacia abajo, entonces las movilizaciones las tenemos que hacer al lado contrario. Hacemos el masaje por atrás. Siempre cuidando no dañar la piel del niño y no dañar lo que es el tendón de aquí. También vamos a trabajar con el niño en lo que son las descargas de peso. Entonces, esto para ayudarle a lo que es la marcha, hacemos las descargas de peso sentado de esta forma. Y también lo podemos realizar en la otra piel, no solamente trabajando en el pie que está afectado. Siempre teniendo el cuidado al momento de hacer las descargas de peso. También las descargas de peso las vamos a realizar parado. Al niño lo vamos a hacer que él se sostenga de algo, en este caso se va a sostener de una mesa. Porque sabemos de que el niño con pie que no va a no tener un buen equilibrio, entonces puede sufrir una lesión. Hacemos las descargas de peso de esta manera. Lo realizamos en el otro miembro inferior. Ahora vamos a trabajar lo que es el equilibrio del niño. Y vamos a hacer uso de este escalón y siempre teniendo algo para que el niño se sostenga. Vamos a pedir al niño de que suba y baje lo que es el escalón. Vamos a bajar. Llevamos una pierna arriba, la otra. Ahora bajemos. Baja la otra. Arriba. Abajo. En lo que es terapia ocupacional podemos trabajar lo que es el circuito. No tan difícil para el niño, pero que sí también lo puede resolver. En este caso vamos a hacer lo que es el circuito, Javier. Vamos a caminar hasta donde estaba. Aquí hay yo amarillo. Vamos a caminar por detrás de los vasos. Por detrás de los vasos. Siempre tenemos que tener en cuenta el cuidado del niño. Ahora regresamos. Por detrás de los vasos. No lo podemos dejar solo porque él todavía no tiene buen equilibrio y se nos puede caer. Entonces por eso es necesario que nosotros vayamos al lado del niño. Después de cada actividad o ejercicio que hayamos realizado con el niño es necesario hacer nuevamente un masaje. Esto con el fin de poder relajar la musculatura. Debido a que hemos tenido en funcionamiento lo que es la musculatura y las articulaciones del niño. Entonces por eso terminamos con un masaje relajante. Y estos son algunos ejercicios y actividades que se pueden realizar en casa a un niño que padece de pie equinovado. Siempre teniendo en cuenta el cuidado que se debe tener al tratar a un niño. Y esto para prepararlo hasta lo que es la marcha. Tener la buena postura de lo que es el pie. Para que pueda realizar en un futuro lo que es una buena marcha.